¡Adiós! Lo dicen ellos, el trabajo en conjunto es fundamental. Es así que los integrantes del grupo de operaciones especiales instruyen a policías sobre operaciones tácticas urbanas. Es un curso que necesitan el personal policial para el desempeño en las actividades urbanas. El programa de actividades fue desarrollado para todas las unidades operativas. Allanamientos, tomas de rehenes que derivan en negociaciones y desempeño policial diario, son algunas de las pautas que se desarrollarán en este curso intensivo de 7 días de duración. Los cursantes aprendan primero a trabajar como equipo, por eso se les separa el equipo, para que aprendan a trabajar como equipo. Después se les va a estar dando la parte de irrupción táctica, de allanamiento, se va a dar la parte de brecha, que es la persona que abre la puerta para que ingrese el equipo a una casa. Otras actividades que vamos a desarrollar en el curso, la parte de rappel, o sea, de descenso con cuerda, que es muy útil en caso de que haya un requerimiento en un edificio, por ejemplo, tengamos otro medio de entrada. Se va a dar la parte de primer respondedor en situaciones de crisis, con toma de rehenes. Se va a contar con la presencia de un juez, quien nos va a dar la parte de legislación, para que todos los cursantes tengan la posibilidad de sacarse las dudas en cuanto a todo lo que atienda nuestra función presencial. Mi parte, más que nada, es sobre negociación, en situaciones de crisis con toma de rehenes. Y la idea, en primer lugar, es que los cursantes se lleven el conocimiento básico, sobre todo en lo que es primer respondedor, ya que si bien nuestra provincia carece de estos delitos, que no son muy comunes, que se lleven en la provincia de Misiones, pero sí es muy útil que el personal policial se encuentre preparado para una situación determinante, como es la situación de toma de rehenes con crisis. 38 son los uniformados de diferentes unidades operacionales de la Fuerza Provincial, que buscan el perfeccionamiento policial para brindar aún mayor seguridad y profesionalismo laboral.